Hey yo, es Miguel Onensi, partiendo en la pista Yo, yo, me encuentro aquí improvisando Cantando con mucho estilo, lanzando los ríos, Nilo Yo, un freestyle, el mogui es veridai I'll die, llegó el sensei, senpai, el samurai Y aquí en maraca hay caña de azúcar Abriéndole senda cuca, que se vuelva loco Le metemos un puñal en la nuca Estamos aquí en la canal, burda de criminal Doble vía, estamos aquí los antisocial Los criminales de la pista, todos unos terroristas Raperos somos de revista, como nos ven No nos ven los dentistas, por los dientes Como si tuviéramos diamantes en los dientes De repente somos sobresalientes, inteligentes Cuando nos procreamos, cuando nos interesamos En salir adelante, de innovar, de poder triunfar De crecer de nivel Yo, estamos aquí pidiéndole a Dios Que reprenda a Lucifer Porque nos quieren ver caer Todas estas sabandijas Estas llenas que están escondidas Descentes escondrijos, pendientes de matarnos a todos nuestros hijos Yo, vengo aquí de repente con un flow muy sobresaliente Matando a todos los que se creen que son Muy inteligentes, muy astutos Son unos pillos, yo los humillo ante Dios Todos los sacrificio a todos ellos Matando a gente por la paz Estamos aquí en un freestyle Yo, es Miguel O.N.C. aquí en la pista Improvisando como todo un terrorista Caña de azúcar, ese toxico Pegando rolos de brinco Improvisando desde las alturas Suma estructura Yo, es mi escritura Cuando vengo desde hace tiempo En todo momento con un flow Con un poco de talento Aquí, yo Es que le mete swing Es que si le mete como si fuera Miguel O.N.C. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!